Música 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 Monseñor, ¿por qué una peregrinación de obispos siguiendo las huellas de Fray Junípero Serra? Bueno, el obispo es sucesor de los apóstoles y creo que San Junípero Serra es un gran modelo de apóstol. Sin duda, dentro de las celebraciones que en la Dios de Querétaro se han estado realizando, antes y después de la canonización el 23 de septiembre del año 2015, en la diócesis programamos diferentes eventos. Hoy toca a la realización de este proyecto, de la invitación a la conferencia de obispos de México. Y afortunadamente hubo una respuesta importante que para nosotros es muy importante independientemente del número de obispos que hayan podido asistir. Pero esto nos da pauta para seguir difundiendo, por un lado, la veneración a San Junípero Serra en todo nuestro país y en toda nuestra iglesia. Y por otro lado, también que en México San Junípero Serra sea un modelo de misionero. Nos hemos comprometido los obispos a ser misioneros, discípulos misioneros, y sin duda a orientar toda la formación y toda la acción de nuestra iglesia mexicana y nuestras iglesias dioses sanas a impulsar toda la acción misionera. Por eso, San Junípero viene providencialmente en un momento coyuntural en la vida de la iglesia en México, a aparecer en el escenario como alguien que puede ayudarnos a ser profetas, a luchar por los valores genuinos del Evangelio, que nos ayuda también como modelo a luchar por los más vulnerables, por los más pobres, a encarnarnos en las realidades difíciles, a tratar de abrir brecha en medio del paganismo. Y hoy la secularización y el relativismo de manera infatigable y sin desmayar, como lo hizo hasta su muerte San Junípero Serra, escasos ocho años, sí, aquí en la diócesis de Querétaro, pero años donde no solamente nacieron grandes monumentos como este que tengo a mis espaldas de Jalpan de Serra, sino que nació una comunidad que se sigue fortaleciendo en la fe en la actualidad. ¿Cuáles fueron esas virtudes heroicos que resaltan de San Fray Junípero Serra y que hoy todavía nos siguen enseñando? Una de las grandes virtudes es la cercanía con su pueblo y que esto se deriva de la humildad. Creo que el pastor debe estar muy cercano, de ninguna manera en una torre de mando, sino en una torre de servicio, sabiendo que nuestro pueblo necesita de los enviados de Dios. Él era consciente de su vocación, fue llamado por Dios. Esto nadie se lo quitó de la cabeza y por eso surcó el océano para venir hasta nuestras tierras mexicanas y hacer en el nombre de Dios una misión sin vacaciones, sin breaks, sin detenerse. Por eso el lema de San Junípero Serra es siempre adelante y nunca retroceder. Pero también una de las grandes virtudes de San Junípero Serra fue el amor a Dios. El amor a Dios reflejado en el amor a la comunidad, en el amor al pueblo. Por eso se quedó, se quedó entre los lugareños de la Sierra Gorda hasta que la obediencia lo envió a la Alta California. Monseñor, desde la Sierra Gorda, desde lo más alto de Querétaro, ¿cuál es el mensaje de Monseñor Faustino Urbendariz? ¿Qué le dice a México y el mundo? Primero que estamos muy contentos por esta peregrinación de los sucesores, de los apóstoles, de los obispos y en segundo lugar que San Junípero Serra sigue siendo una inspiración para todos nosotros y les animo a todos a conocer más a este gran santo que podemos considerar mexicano, que podemos considerar queretano, un santo de la Iglesia Universal que hoy en esta coyuntura histórica aparece como un modelo de misionero pero también como un modelo de profeta que denunció en su momento aquello que no estaba bien que luchó contra sus propias pruebas que el maligno le infundía en su corazón pero que al final de cuentas él salió triunfante con la ayuda de Dios. Hoy también son tiempos para ser profetas en nuestro país son tiempos para ser Juníperos Serra en nuestro país que se denuncien todas aquellas arbitrariedades que sin consultar al pueblo hoy se deciden y se lanzan como iniciativas atentando contra los mismos sacramentos como es el sacramento del matrimonio, como es la institución hecha por el mismo Dios, la familia y como es la salud de nuestros jóvenes al permitir o proponer la legalización de drogas en nuestro país San Juníperos Serra a él acudimos para que con su intercesión realmente se abra una brecha del camino de Dios en esta sociedad que tanto necesita de Dios pero que Dios sea predicado por nosotros con valentía y con coherencia de vida que Dios les bendiga a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.